y muy buenas chicos, es el que pensé que no vio el plan canal esta vez de fortnite yo estoy con un amigo Ignacio hola bueno y hoy hoy queremos entretenerlo jugando duos y eso no? si como salgo, toma mira 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 jajaja déjame la bro, esa es mía bro yo la pesqué se nos acaba de ir nuestro amigo la play y ahora estamos solo contra squad y eso no me acordaba eso no me acordaba ni yo mismo sabes? pescale rápido todo, pescale lootealo, lootealo en serio que lo es? que lo que lo que lo que lo que lo lo es mi que, lo 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 vamos a decir algo de la Andrés si es que aún tenemos un amigo que no nos deja matando los dos que los paquemos no nos deja hacer mis hijos es super mandono ¿no? ¿quienes cagamos? o sea se cree como el líder si llevo a zona me echo el botiquín en zona oye y eso que no es más bueno que yo ¿eh? se cree el líder oye se cree el líder incluso que no es más bueno ni que yo no es el mejor de toda la squad dentro de nosotros tres afuera ok eh dieron mini ah bueno gracias ¿tienes un bote? eh no 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 ese era el bote lo alcanzé a pescar nooo soy soy ¿por qué? ¿por qué no pesqué la caña que estaba ahí atrás? regresamos regresamos a 200 gente una squad completa allá atrás ¿por qué? ¿por qué nosotros? estamos moriscidos más muertos que martini estamos moriscidos ¿te imaginas? hay que recargar oye ¿te imaginas? no te imaginas que recargo el escopo y dale eh anda sin nada es que nada sin saltar ¿ok? luego corre corre pero es que encima tenemos que ir donde están ellos porque allá está zona no sé ni por qué llegó esto no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo uy 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 creo que me había no corre corre ya le corté te corté se están se están muriciendo están en la pelea del año squad contra squad ah no son dos contra uno creo que son dos contra cuatro ah no mira allá uy me dan ganas de dispararle porque lo tengo ahí al ladito al ladito bro no quiero porque no van a ver y bro mira mira esa luz bro está todo épico allá mira bro ya nos vieron eh bro la zona mira bro ayuda bro ayúdame estoy estoy moricido bro estoy moricido este me ha muerto que muerto y a mi me vieron chao pero ponte lanzaderas bro tengo a uno tengo a uno abandono abandonaron a este bueno morí como un héroe al menos morí como un héroe sabes bueno salte ah espérate ignacio cuantos likes en este video para que salga de nuevo en el canal dale dale y quieren que suscribirse igual si quieren que salga otra vez no espérate deja que me pongo la galaxia en chico ahí está ahí está o mejor mostrémosle a la gente mostrémosle a la gente que tan buenos somos en creativo a ver no llenar o no llenar llenar así contra más gente nos metemos a un somewhere y así hacemos equipo pero oigan chicos es solo para intentar quedar los dos al final y hacer un pvp o no? si porque ahí hay más gente más otaku que más oigan hay gente más buena que ninja y que fue juntos o no? hay que si no hubo entre ninja y tipo y nosotros somos un poco malos el equipo dinamita el equipo dinamita los tres mosqueteros y encima están todos en un somewhere sabes? toda la lobby en un solo somewhere mira eeeeh yo me voy yo por ahí no paso bro en un deser en un deser y si se une este por dios el trueno torta dale el tornillo dios del panqueque hijo del quete y hermano de de la espada muchachos es de la vidarras y lo demás si no si no te quedan de la vidarras y lo demás lo que hay si no saben yo soy bastante olvidado y olvido de las cosas un segundo después de que me hacía seguro ya no se acuerdan ni que estamos grabando un vídeo ya no tío creo que este tiene bomba de sombra eh tornillo que tiene bomba de sombra quien yo y donde estas estoy en la torre en la torre gigante yo estoy contra el jones y yo estoy contra el jones y jones y buceador jones jones le voy a hacer un joncina le voy a hacer un fritali jaja se cayo jones eres un botardo no vale tirar eh no vale tirar mira 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 dale pdp libre da un joncina toma ostia ostia pedrín pedro 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 no eres el tornillos yo no sabía que tornillo yo no sabía que tornillo así invisible sabes cual es la funda entre el mo y tor cual el motor jaja y sabes que yo me estoy tomando un bidón en tu cara me tomo un bidón en tu cara bro recuerda que estamos grabando qué es que hueso ds que paso te pegue una torta te pegue un tortillazo tortillazo no tortillazo hay de vida le disparo al aire disparó el aire no, no tengo cura no, no ja, ja, ja 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 bueno, porque no mejor no a la moto bueno, porque la vida no está, dale porque la vida está, porque la vida es tan da tanta risa, sabes ¿Dónde están? Les quiero matar Les quiero matar ¡Hola, tortillas! ¡Hostia! ¡Hola, tortillas! ¡Hola, chico! ¡Chico universo! ¡Toma! Sabemos que el Jair ¡Te revienta, revienta, revienta! ¡Te revienta el Jair! ¡Jair! Recién saliendo John, ¿eh? Si no, después de 80 años John Agostín con nadie A tu casa Yo no he hecho Tengo una esquina más exclusiva que sí Voy a cambiar Mi subfútil Porque es una caquiña Te voy a pegar Yo dije, ¿por qué no? Está acá Y yo dije, ¿por qué no me deja pasar? ¡Hostia! ¿Quién me deleteó? ¿El Jones y o tú? ¡Vacanda por siempre! Bueno, como verán Soy malísima de construir Eh, no ven tu pantalla Porque no sé cómo hacer Para que vean tu pantalla Pero Yo creo, ¿por qué no te verás un canal Y grabar desde la Play? Y como verán Él se pone ahí arriba ¿No verán? ¡No! Dos de vida 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 Tío, tío Tío, en serio Bro, en serio Bro Bro, me muero por la tormenta ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Qué daos! Me morí por Tormund ¿Qué? Este queda el Vinotor Oye, bro Hagamos algo, mira Si este es rebueno Bro, hagamos algo Si te queda un Vinitor Oye, aquí El que te quede buenísimo Hacemos Tino ¿Ok? Ignacio Oye, Ignacio Bro Ignacio, mira Si el que está acá metido Es buenísimo Hacemos Tino ¿Ok? Bro, era malísimo No, porque subió Porque lo tiraste Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer el Deja que cojo Mis cocos ¿Qué? ¿Por qué alguien caes ahí? Bro ¿Y dónde está el otro? ¿Se murió? ¿Se cayó al infinito? ¿Y más allá? Y volvió a la central ¿Sabes? ¿No? ¿No volvió a la central? Sí, mira Estaba bajo tierra Y lo hubiera caerse Volvió a la central No volvió a la central Mira ¿De dónde salgo yo? Hola Bro, mira ¿De dónde salís? Hola Yo sí te puedo hacer Oye Yo sé salirme del mapa ¿Qué? 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 Tengo la bomba de sombra Tengo la bomba de sombra Creí yo que seguí arriba Ronda 10 Si fuimos uno o dos No, pero enterremos un poco más ¿No? ¿Cuántas cosas? Yo también quiero jugar un box fight Por eso Yo también quiero jugar un box fight Y después Yo también quiero jugar un box fight ¿Ok? Pero un box fight con sombra O solo box fight Ah, bro Y tú tenías un box fight Que era con escopeta táctica ¿Lo tienes? Mira Soy hacker Caigo No me hago daño Algo que no saben ¿Quién es que yo soy Iron Man? ¿Por qué no tengo un caca? Nunca me toco un sniper ¿Y a mí? ¿Por qué me balaja ahora Si antes me iba más bien Que no sé qué? Me dieron dos Dios Me dieron Yo como que tenía Y boten este Me dieron dos armas Le Me di Que un amigo Que Cuando jugábamos Era súper rata Una vez me echó Solo por matarlo Se enojaba por todo Insultaba Yo ya lo eliminé Y me la tienes que pegar ¿No? No me con Y no me mataste Ya me curé Ya me curé Pero ¿Pero qué hago? Se metió a mi cubo Que falso Loco No me metí Atravesé No sé cómo Te voy a informar No, llegó la tormenta Entemo O Código Agustino Code Agustín 51 Code Agustín 5 1, 1, 1, 1, 1 Uh, se unió código Agustín Se unió Agustín 51 Agustín, mándame un saludo No, broma Este no es ni Agustín ¿Dónde estás, amiguito? Ven, que te dereteo un poquito Por lo que significa deretear Ah, Agustín está volando Ah, bueno Que Agustín está ahí atrás Ah, bueno Que me pegó Yo no le pegué Toma Vale, otra vez Otro 31 Agustín Voy a por él Definitivamente Voy a tratar de matar Agustín Agustín Muerte Muerte A tu casa Agustín No Bro, te voy a silenciar Bro, ¿por qué te escuchas así? Ah, es que estaba siendo el ruido con el mando Bro, no hagas eso O te... O te... Bueno Chicos Los dejaremos hasta la ronda 10 Y acabaremos el video ¿Ok? Y... 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 Y si no... Y después Haremos otro Otro día Yo no seré hacker Vuelvo al tiro Vuelvo al tiro Vale 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 voy a comer a tu cara Agustino bueno chicos hasta aquí el video adiós